No hay un verdadero cambio, no estás motivado, no te provoca hacer nada. Todo lo que empiezas lo dejas en la mesita de noche, empiezas a leer un libro y no lo terminas. Empiezas a bajar de peso y no bajas de peso. Empiezas con la rutina de caminar diariamente y no logras terminar absolutamente nada porque te hace falta la motivación. Precisamente de eso vamos a hablar hoy porque no sé si sabías que la motivación es la gasolina del cerebro. Es como nosotros tenemos un motor, nosotros somos el motor, nosotros somos el vehículo, pero la motivación es la gasolina del cerebro. Entonces, si yo no termino las cosas, si yo soy de los que, ¿cuántas veces, cuántas veces has empezado algo y no lo terminas? ¿Cuántas veces has querido leer, vuelvo y muestro mi libro, cuántas veces has querido escribir un libro, leer un libro y no lo terminas? Lo dejas ahí porque eres incapaz de concentrarte, eres incapaz de permanecer con atención, eres incapaz de mantener un pensamiento que te motive a aprender. Tengo varias cosas para contarte hoy, para enseñarte cómo lograr que nosotros nos automotivemos, dado que sin motivación definitivamente no hay cambio, sin motivación no hay aprendizaje, sin motivación no enciende el motor. Tendrás de cuenta que tienes un carro, el carro es un BMW, el carro es el mejor carro del año, tenés el carro más bacano del siglo, pero ese carro, vos podés ser lo mejor, pero ese carro sin gasolina no va a ninguna parte. Y puede haber otro carrito que es estilo 1400, ¿cómo es? 1950, que son los que hay en Cuba, que están viejitos, que mejor dicho se necesita, técnicamente están feos, pero tienen gasolina y te llevan de un lugar a otro. A mí me pasó, estuve en Cuba y me llegaba de un lugar a otro. Entonces, ¿de qué vale ser, tener un carro nuevo del año, divino, precioso, de qué vale que seas bello y hermoso si no tienes motivación? Ahí donde uno dice, wow, hay gente que yo veo que no tiene el talento, que yo no veo que tenga ese don y sin embargo están teniendo resultados. ¿Qué es lo que esa persona tiene que vos no tenés? ¿Sabes qué tiene esa persona? Tiene motivación. Entonces, quiero que trabajemos hoy cómo lograr automotivarme, cómo lograr encender ese vehículo que tengo en mi cuerpo y que yo puedo realmente automotivarme y mantenerme motivado. Entonces, vamos a trabajar eso hoy, pero me gustaría, me encantaría que antes de eso me ayudaras a compartir el video, porque la gasolina es la motivación del cerebro. Me encantaría que me ayudaras a compartir el video, yo lo voy a compartir acá en mi página, me ayudas a compartir el video, no sé qué lo hice. Ve, mira, no aparece mi video, se me perdió el video. Ok, compartir, 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 cuando tú compartes, compartir es una, mira qué tan chévere esto, compartir es una de las herramientas que te motiva, porque cuando tú compartes te estás motivando, estás ayudando a otras personas y a mí eso me motiva. Me motiva el estudiar, me motiva aprender, me motiva aprender estrategias para luego yo enseñártelas y lograr que tengamos un futuro o un mejor futuro. No estoy diciendo que vivamos felices así por el resto de la vida, porque sería toda una llanura y que pereza la vida tan monótono, pero sí me gustaría que aprendiéramos a subir esos niveles y aprendiéramos a hacerlo. Gracias, Lourdes, por compartir el video, te agradezco muchísimo y ahora sí vamos a trabajar en lo que es la motivación. Es el, la motivación, oh my God, la motivación es, Elías, hola, ¿cómo estás? Te voy a concentrarme en la motivación, mira, la imagen que tengo atrás, la motivación es la gasolina del cerebro. Técnicamente hablando, en este libro está, digamos, una parte que dice que el cerebro, te recomiendo que te leas este libro, todo es posible, inventa tu futuro, donde en el cerebro tenemos unos circuitos neuronales y tenemos un sistema de recompensas. Aquí te voy a mostrar cómo es que funciona ese cerebro. Ahí, no sé si lo ves, mira, en nuestro cerebro tenemos, digamos, yo hoy no quiero hablarte en sí de, digamos, de la anígdala, del núcleo acúmbers, del área tegmental ventral, porque te digo la verdad, sí le digo la verdad, a mí me aburre y me da sueño y me duermo. Sin embargo, sé que dentro de nuestro sistema hay una por acá, en esta área de acá, como por encima de la oreja más o menos, hay una cosa que se llama el, se llama el núcleo acúmbers. Y ese núcleo acúmbers es el que se encarga, eso está aquí en la página 45 del libro, y dice, el núcleo acúmbers controla la liberación de dopamina y reacciona ante la separación. Entonces, nosotros, en nuestro cerebro, como te mostré en la, en la, en la, en la, en esta imagen, nuestro cerebro necesita de esas sustancias para poder llevarnos a la acción. Entonces, vamos a empezar por partes. La primera parte es, ¿qué es motivación? ¿Sí? La palabra, porque una de las cosas es, cuando tu cerebro está motivado, aprende. Pero para que tu cerebro aprenda, a mí me encanta decirle el concepto, porque de esa manera, él dice, oh, me van a enseñar, al cerebro le gusta aprender, él es chismosito. Entonces, quiero decirte, motivación, la palabra motivación, tiene que ver con lo que te motiva. Entonces, tengo que empezar, ¿qué me motiva a mí? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? Motivar es mover. ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que hace que esa gasolina encienda en ti? Y el primer paso para que algo te motive, que algo, motivación, es la causa de una acción. Yo me motivo porque tengo una razón para que yo pueda mover mi cuerpo. Y si no, este cuerpo puede ser, voy a poner un carro del año, voy a poner un, no sé, pongámosle un BMW para, 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 un BMW del año, puede ser un super BMW, pero si no tienes gasolina, no se mueve. Puede haber un carro en Cuba, viejo, feo, sin, sin, sin la perilla para subir las, las ventanas, pero tiene gasolina y ¿sabes qué? El BMW puede ser muy cuquita, puede ser muy lindo, puede ser divino, puede ser precioso y no lo mueve ni él, no voy a decir la palabra, ni él empieza por P. No lo mueve nadie, nadie lo mueve porque no tiene motivación, porque no tiene un motivo, porque no tiene una razón para tener acción. Y este cuerpo se mueve si está motivado, este cuerpo se mueve si tiene un, para qué me voy a mover, para qué voy a, cuál es la, cuál es ese motivo que tengo para hacer este video, qué me mueve a mí hacer este video, qué me mueve a mí hacer este, este libro, qué me mueve a mí estar colocando información todo el día desde que me levanto, qué me mueve, qué te mueve, porque es que si no te mueves, si no hay un motivo en tu vida, no vas a tener acción, no, ese cerebro no te va a prestar neuronas para que tengas acción. ¿Y sabes quién actúa? Vuelvo y juega. Actúa ese cerebro reptiliano, pero la motivación no está en el reptil, porque el reptil no tiene emociones, imagínense qué tan complicado somos nosotros como seres humanos, qué tan complicado si fuera tan fácil. A veces vamos a eventos y gritamos, me motivo, y sale motivado, y enseguida llega y sale a la calle y dice, qué pereza. Me dijeron un no y ahí mismo, me apacharré. Les ha pasado que van a un evento y salen todos motivados y dicen, hoy sí voy a ser el dueño de mi vida, lo puedo hacer, lo puedo lograr, lo haré. Y resulta que no hiciste eso porque te faltó la motivación. Entonces, ya después de nosotros saber qué es motivación, primero vamos a ver, hoy les voy a mostrar, primero qué es motivación. Entonces, motivación es la razón que te mueve a que tengas acción. El cerebro que va a tener la acción es ese cerebro reptiliano que es el que actúa, que es el que hace que tomes acción y tiene solamente, es binario, es un sistema binario. O actúas o huyes. Entonces, ¿por qué es que no terminas de leer el libro? ¿Por qué es que no terminas de bajar de peso? ¿Por qué es que no terminas de lograr tus sueños? ¿Por qué es que nada es posible para ti? Sí, porque no tienes motivación, no tienes una claridad, porque no hay una razón, porque no hay una causa para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y la motivación, adivina en qué cerebro está. Me encantaría que me escribieras la motivación. ¿En cuál cerebro está? ¿En el cerebro reptiliano? ¿En el cerebro límbico? ¿O en el cerebro racional? Esa es una interesante pregunta. ¿Te gustaría saber dónde está la motivación? ¿En qué parte de estos tres cerebros se encuentra la motivación? ¿Y cómo hago yo para tocarle el click y decirle, ¿sabes qué? Movete, movete. Porque puede ser un carro muy bonito, muy bacano, pero no tiene gasolina. Sin motivación no hay cambio. Sin motivación no hay ningún cambio. Dame un segundito que acá me están. La motivación es la gasolina del cerebro. No sé si sabías eso. A mí eso me apasiona saber que la motivación es la gasolina del cerebro. ¿Y en qué escalón estás hoy? ¿Estás en qué escalón de tu vida? Todo es posible. Inventa tu futuro. Todo es posible. Tú puedes cambiar ese programa que tienes ancestral. Pero tienes que empezar a trabajar el cómo funciona el cerebro. Si dices, es que no tengo una razón para un cambio, es que nada me motiva, es que nada me interesa. Entonces, puedes tener todo lo maravilloso, pero si no estás motivado no vas a tener acción. Entonces, la respuesta de la pregunta que te hago, me encantaría que me lo escribieras y me dijeras, en cuál de los tres cerebros, en el reptiliano, en el límbico, que es el mamífero, que es el que representa el chimpancé, o en el humano está la motivación. ¿En cuál cerebro encuentro la motivación? ¿Dónde, en cuál de esos tres cerebros encuentro esa gasolina y que me genere una sustancia que me haga tomar acción y me haga hacer que todo sea posible? Ahorita te contesto esa pregunta, me gustaría que si lo sabes lo escribas y si no me dices, no sé, cuénteme, cuénteme que dónde está esa gasolina, dónde está esa motivación, cómo activo eso. Listo, entonces, hay momentos en que no tengo motivación y si yo no tengo motivación, tan simple que no lo haré, no lo haré, y a ese reptil no lo va a mover nadie, a ese carro no lo va a mover nadie. Luego dices, bueno, y si lo puedo hacer, y si yo puedo realmente tomar acción, y qué tal si lo puedo hacer. Inmediatamente abres una ventana de una posibilidad y empiezan a establecerse las posibilidades. Entonces, ¿no lo puedo hacer o lo puedo hacer? ¿Qué te motiva? Ayer hablaba con una persona que le estaba haciendo un coaching y me decía, a mí me motiva conseguir ser diamante en la compañía. Y yo, ah, te motiva ser diamante, pero ser diamante está aquí arriba. Pero para llegar aquí arriba, ¿qué tienes que hacer? Subir las escaleras, tomar acción. Pero si estás aquí abajo y no hay gasolina, ¿quién te sube? Nadie. No va a venir el extraterrestre en la nave y te va a subir, olvídate. Eso no existe. O al menos en esta realidad, así como estamos, no. Hay que tomar acción. Hay que tomar acción. Entonces, lo primero es, no lo haré y me quedo dormida y me quedo ahí, que pereza, levantarme, yo no voy a trabajar y nadie me levanta y mejor voy a beber y mejor voy a tomar pastillas para la depresión y yo, mejor dicho, me quedo anclada en el pasado. Pero también puedo decir, no sabes qué, sí lo puedo hacer. Solamente en el momento en que dices que lo puedes hacer, inmediatamente subiste un escalón. Sí, lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Entonces, otra cosa es, una cosa es poder hacerlo y otra cosa es querer hacerlo. Para querer hacerlo, tengo que buscar una razón, algo que me mueva. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Por qué el cerebro funciona con recompensas? Entonces, primer paso, ¿qué es motivación? Entonces, motivación es algo que me mueve, es una razón. Perdón, motivación es cuál es la causa, cuál es la razón, cuál es el fundamento, qué, qué, para qué, cuál es la causa, cuál es la razón, cuál es el fundamento para que tú tomes acción. Ese cerebro reptiliano, sin una acción, sin un para qué, sin un por qué, sin una razón, sin un motivo, no va a actuar, no lo va a mover nadie. Si estás tirado en la cama con una depresión, tienes que empezar a mirar para qué quiero yo, qué quiero hacer. Tienes que tener claro qué quieres hacer, qué quieres lograr, porque si no, no te vas a parar de esa cama. Y el único y la única persona que se tiene que parar de la cama sos vos. Yo hago mi trabajo, pero el trabajo mío no lo puedo hacer por vos. Vos sos el que tienes que tomar acción y decir, ¿sabes qué? Sí, bueno, listo. ¿Cuál es la causa, cuál es la razón, cuál es el motivo por el que yo me tengo que parar de esta cama, por el que yo tengo que ir a llamar a esos clientes, por el que yo tengo que ir a vender esos productos, por el que yo tengo que ir a trabajar, por el que yo tengo que ir a hacer para que ese cerebro reptiliano te preste? Acción, hay dos, solamente nuestro cerebro trabaja con un sistema binario. O huyes o tomas acción. Ahí no hay otro, ahí no hay más información. O te caes en la depresión, o te quedas tirado en la cama y te mueres de deshidrosis, y te mueres de, no sé, de depresión, o actúas y logras tus sueños. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Pero el único que tienes que elegir sos vos. Aquí no elijo yo, aquí no elige tu mamá, tu novia, tu tía, tu prima, los hermanos, los tíos, Facebook, la gente, la que me da el like, la que me da, no, no, ahí no interviene nadie. Es la única decisión, está en mí. Entonces, ya pasando a eso, tengo que empezar, ya definí cuál es la razón, cuál es la causa, cuál es el motivo, cuál es el fundamento de que yo haga las cosas, que yo tome acción y no sabes qué, sí, no va a parar. Y me encanta esa foto de la gasolina del cerebro, me encantan las imágenes, porque mi cerebro, mi cerebro, mi cerebro entiende por imágenes, mi cerebro no entiende por, se los voy a leer, pero es aburrido. Así que si los aburre, ahí, a veces empiezan a leer un libro y están quedando así, dormidos, les ha pasado. Les voy a leer, cuál es el cerebro que toma las decisiones, el que motiva, el que se motiva, es el que toma la decisión, el de la acción no es el que toma las decisiones. Entonces, escriban, por favor, ahí les respondí, ¿cuál es el cerebro que toma las decisiones? El que te motiva, y el que te motiva, ¿quién es? El que te mueve, y el que te mueve, ¿quién es? El que te emociona, y el que te emociona, ¿quién es? La motivación, ¿y quién es la motivación? Es la gasolina del cerebro. Así que, ok, en tu cerebro tienes un sistema de recompensas o circuitos neuronales, que es la parte que toma las decisiones, teniendo en cuenta que el 95% de las decisiones que tomas son emotivas y están en el inconsciente. Estos circuitos neuronales están principalmente compuestos por cinco áreas con una función clara. La amígdala, regula emociones. El núcleo acúmbers controla la liberación de dopamina, reacciona ante la separación. El área tegmental ventral de tizai libera la dopamina. El cerebro controla las funciones musculares, o sea, el cerebro es la que hace que yo tome acción, porque me controla mi cuerpo. La glándula pituitaria libera beta, endorfinas y oxitocina, responsables del alivio del dolor, emociones como el amor y los lazos positivos, entre otras cosas. Es la parte del cerebro, en esta parte del cerebro se encarga de mantener los niveles de motivación necesarios para iniciar una tarea y su continuación en el tiempo hasta conseguir el objetivo y la gratificación. Las dificultades del día a día nos llevan a actuar de una manera inconsciente y con muchos paradigmas, como el mito de que nuestro cerebro solo se usa el 10%. Este paradigma es falso, dado que se utiliza todo el cerebro. Ahora bien, solo puedes encender o utilizar el 2% de las neuronas al mismo tiempo que es diferente. En vista de que las decisiones que tomas durante el día son inconscientes y están fuera de la lógica racional, tu tarea es conocer cuáles son las estrategias que te motivan a tomar acción o cuáles son los miedos ocultos que no te dejan. Es aprender a conocer tu niño interior, utilizando estrategias de motivación y satisfacción inmediata. No les voy a lermar porque se me aburren y se van y se duermen. Ya se están durmiendo, ¿cierto que sí? Díganme la verdad. Ya, ya, dijeron, ay no, Marín, ay, empezaron a roncar, ay no. Entrenar el cerebro es muy fácil, la verdad, la verdad que ahí está. Entonces, fíjate que hay un sistema de recompensas. Ese sistema de recompensas, entonces, te quedó claro que es motivación, ¿sí? Te quedó claro, motivar primero al cerebro le encanta, le fascina, es que es feliz cuando le explican y le dicen qué es. Ok, ¿qué es? ¿Qué es motivación? Motivación es la causa, la razón, lo que me motiva a tomar acción. Ok, perfecto, listo, hasta ahí me queda claro. ¿Cómo funciona el cerebro? Bueno, ya te di los cinco puntos, cómo funciona el cerebro, que para eso te invito a que te leas el libro. Y mira cómo aquí está el núcleo acúmbers, la admíntala está por este lado, o sea, toda esta parte de acá tenemos ese sistema de recompensas que no lo vemos, pero que aquí en esta parte queda la admíntala, el núcleo cúmbers queda por acá, por acá en esta área queda el núcleo cúmbers, por aquí queda la admíntala, en fin, es una manera gráfica, entonces yo ya voy entendiendo y mi mente me va prestando interés y dice, ah, ya no es tan complicado los términos, o sea, voy aprendiendo que yo tengo un admíntala, que yo tengo un núcleo cúmbers y que estos puntos en mi cerebro se llama un sistema de recompensas. Entonces ya voy entendiendo por qué es que el monito aprende con un banano. Ah, ya entiendo por qué es que a los perros, cuando uno los entrena, los entrena con una recompensa. Oh, entonces voy entendiendo que mi cerebro funciona con un sistema de recompensas y cada uno tiene un sistema diferente. A mí, a mí me motiva a hacer este video. Entonces yo tengo un sistema de recompensas que se llama reto de 45 días con María Inmérida y en ese reto de 45 días yo me automotivo todos los días y eso me obliga a que yo me prepare. Miren cómo tengo de preparada la sala para dar esta conferencia. Miren cómo tengo de preparada para poder escribir, para poder aprender y yo me preparo todos los días. Fíjense cómo yo armo toda una estrategia y un sistema de motivación para yo decir, wow, me voy a motivar, quiero hacerlo, lo quiero hacer, yo lo puedo hacer, todo es posible, invento mi futuro, invento un mundo nuevo, tengo todos los sueños, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso, yo lo puedo realizar, claro, entonces quiero hacerlo. Y llega ya la parte donde yo quiero y digo, ¿sabes qué? Sí, sí quiero. Y cuando yo ya quiero, entonces me pregunto, ok, ya quiero, ya me desperté interés, ya me desperté, ya empezó la gasolina. Ahora digo, ok, ¿cómo logro hacerlo? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, como lo quiero hacer, entonces ya entro a el sistema de recompensas, ¿sí? Entonces ya entro y digo, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se logra algo? Si alguien, si Jenny Rocío me dice, hola, buenos días, Jenny Rocío Gómez Macías, sin motivación, no hay acción. Pero entonces, ¿cómo logro motivarme? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, yo me doy cuenta que para llegar aquí a hacer diamante en esta compañía, yo primero lo tengo que pensar y digo, sí lo puedo hacer, quiero hacerlo. Entonces ahorita ya vas en el escalón 4, voy a ponerlo así, mira. Vamos a ponerlo de esta manera, este es tu cerebro, bueno, digo yo, digo yo que este es tu cerebro, este es tu cerebro, pongámoslo así, ¿sí? Y pongamos que aquí está el tubo este de gasolina. Aquí está la gasolina. Sí, pero la gasolina se coloca si tú le echas gasolina, ¿sí? Más o menos la idea es esa. Entonces, la pregunta es, aquí estás hoy, ¿sí? Y tu sueño está aquí, que es ser diamante. Te estoy hablando de diamante porque, digamos, trabajas en una compañía y quieres ser diamante en esa compañía o quieres lograr una posición en la compañía. Pero para que tú puedas ser diamante o para que tú puedas tener esa casa o para que tú puedas tener ese carro o para que tú puedas tener ese viaje o para que tú puedas tener ese sueño tú tienes que tomar acción. Y la acción la toma el cerebro reptiliano. Entonces, tienes que tener motivación. Entonces, yo ya digo, ok, sí, yo puedo hacerlo. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Pero luego de que yo ya digo, ok, yo lo puedo hacer. Pero entonces, quiero hacerlo. Yo lo quiero hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? El cerebro siempre te va a preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hago? Entonces, cuando tú llegan en el cómo, aquí en el cómo, ahí es donde tú empiezas a leer, a aprender y a crear nuevos circuitos neuronales. Tú creas nuevos circuitos neuronales cuando aprendes algo nuevo. Al cerebro le encanta aprender. ¿Hoy qué aprendiste? ¿Hoy qué aprendiste? Si yo aprendí que la gasolina de mi cerebro es la motivación y aprendí que la motivación, que sin motivación no hay cambio, sin motivación no hay cambio. Entonces, eso hace inmediatamente que yo diga, wow, si eso es así, entonces yo tengo que empezar a entender cómo funciona mi cerebro y ahí es donde ya empiezas a tomar decisiones y empiezas a decir, wow, sí, tengo que aprender cómo entrenar mi cerebro. Tengo que aprender cómo reprogramarme. Estoy lista para que necesito ayuda. Necesito lectura de libros y para eso está este libro. Yo te aseguro que si tú empiezas a leer y a ponerte una meta diaria, voy a leer esto, lo voy a terminar, una acción diaria que te haga terminar las cosas, yo te aseguro que día a día vas creando nuevos circuitos neonorales. Entonces, el mejor conocimiento sobre lo que es la inteligencia emocional. Aprendí que hay que motivar a mi cerebro a explicarle las cosas, leer y escribir. Sí, exactamente, Jenny Rocío. Es aprender a motivarme, aprender a echarle gasolina al cerebro. Yo le echo gasolina al cerebro todos los días. Yo le echo gasolina a mi cerebro porque mi cuerpo es el vehículo que me mueve a. Mi cuerpo es el que me mueve. Mi cuerpo hace dos cosas, o me mueve o huye, que es movimiento o se queda ahí. Una de las dos cosas no tiene otra opción. Bueno, entonces, vamos en esto ya para terminar. Sin atención no hay memoria y para tener atención tengo que estar motivado. Les voy a leer aquí. Las cosas, la emoción es la base de la creatividad. La pasión, el optimismo y la motivación son emociones y esas emociones se sienten en el cerebro límbico. Entonces, tengo que aprender, tengo que decir que la dopamina, las sustancias que les mostré ahorita, estas sustancias, perdón. Este sistema genera unas sustancias y yo misma puedo crear un sistema de recompensas. De este sistema de recompensas y de todo esto, la motivación de toda esta, digamos, dopamina, serotonina, yurundina y guarandina, que son todas esas palabras que a veces también tu cerebro dice, ay no, me está enloqueciendo, ya quiero cerrar. De eso precisamente quiero invitarte en junio 15 a enseñarte cómo hacer para crear tu propio sistema de recompensas, no el de nadie. Yo misma, María Imelda Cardona, me echo la gasolina. Yo misma me automotivo. Yo enciendo mi carro. Entonces, me encantaría que estuvieras el día junio, aquí, el día, este, en el día junio, ¿qué lo hice? Me encantaría que el día junio 15 a las 11 y 11 estemos en un evento dos horas donde te voy a enseñar cómo crear un sistema de recompensas con cuatro técnicas de estimulación del cerebro. Y dentro de esas técnicas está lo que es la motivación. Entonces, el motivarse es un proceso fundamental porque es la gasolina del cerebro, porque es la que enciende este cuerpo, este motor que yo tengo para tener acción y para poder hacer y lograr mis sueños. Entonces, vamos a mirar cómo funcionan esas partes, ese, digamos, ese sistema de recompensas y cómo generar que mi cuerpo automáticamente genere esas sustancias de noradrenalina, adrenalina, oxitocina y todo lo que termina en INAH, que yo conscientemente sepa cómo funciona mi cerebro y cómo hago para que se autodispare, para que se emocione, para que tome acción, para que diga, sí, lo puedo hacer, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Dígame cómo hay que hacerlo, lo haré, lo trataré de hacerlo, lo puedo hacer, lo quiero hacer. Y, ¿sabes qué? Lo logré. ¡Bravo! Y si nos mantengamos así felices y que digamos, ¡guau, qué bacánome! ¡Uy, qué tan chévere! Y nos volvamos adictos a esa sustancia que generan las drogas, a esa sustancia que genera placer, a esa sustancia que nos mantiene vivos, a esa sustancia que nos hace vibrar, a esa sustancia que se llama oxitocina y que nos mantiene en unos grados altos de placer, de sensación de alegría, de sensación de logro y que nos diga, ¿sabe qué? Sí, listo, venga, pues yo llamo a esos clientes hoy que es que necesito ser diamante. Y ando motivada. ¡Listo! Ya me motivé, ya, ya encendí el vehículo. Ahora sí, diga, Oscar, entonces, ¿qué, mijo? ¿Para dónde nos vamos, mi amor? Y ya aparezca otra vez, ya apareció la efusiva, la que le gusta la rumba, la que le gusta salir, la que le gusta llamar, que, oh, hermano, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Ah, mira, te voy a invitar a tal parte. Tengo un súper negocio, tengo una súper oportunidad. Mira, te quiero invitar, te voy a dar la oportunidad, porque es darte la oportunidad de que tengas una mejor vida. O sea, te voy a dar una oportunidad para que vamos a este negocio, para que hagamos este negocio. Te voy a dar la oportunidad de montarte en mi BMW, que lo logre encender. Porque hay gente andando en un carro de modelo viejo y tiene gasolina y anda mejor que el BMW. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no se puede? Claro que sí se puede. Entonces, quería darte los puntos. Primer punto y resumo y cierro. Y me dices qué aprendiste hoy. Pero te voy a dar un resumen de estos puntos, porque me gusta, aquí tengo los puntos. ¿Qué es lo que tengo que aprender como mi cerebro lo entiende? Primero, entender que la motivación es lo que te motiva, es la causa, es la razón, es el fundamento y es lo que te mueve a tomar acción. Que si no tienes una motivación, no hay nada que te pueda encender. Perdón que no puedo contestar, porque eso fue lo que hice. Segundo, tener un sistema de recompensas. Tercero, entender que el cerebro funciona el 100% y que solamente el 2% de las neuronas son las que quedan encendidas. Entonces, ahí en ese punto resulta que si yo estoy concentrada en la depresión, en la depresión me quedaré. Si yo estoy concentrada en obtener adrenalina, el 100% del cerebro funciona y puedo tomar acción. Todo en la vida es un aprendizaje. A tu cerebro le encanta, le fascina aprender. Él es chismoso, él es chismoso. De verdad que sí, el cerebro es chismoso. Vaya y verá, ya quieren mirar a ver qué hay en Facebook. Ya quieren mirar a ver si le dieron sí, si le dieron no, si le dieron like, si le miraron la página, porque el cerebro es chismoso por naturaleza. Y él ama aprender. Enfoque. Enfoque de cómo utilizas el conocimiento para aprender. Y la motivación es la que te da la iniciativa. Sin motivación no vas a ningún lado. La motivación es el entusiasmo, es la iniciativa, es la persistencia que nos induce a una determinada dirección para lograr lo que deseamos conseguir. Si tú quieres que todo sea posible para ti, tienes que tener motivación. La motivación es la gasolina del cerebro. Con eso termino hoy. Te invito a que en junio 15 voy a dar dos horas de cómo crear un sistema de motivación para que tú puedas lograr y poner ese BMW divino, precioso, ese carro del año que sos vos, ese fantástico vehículo que tienes para que pueda tomar acción y pueda ser el diamante que sos, pero que solamente tienes que hacer unos pasitos. Y ¡tran! Llegó el diamante. Ya tengo, de verdad, me encanta lo que hago porque me gusta motivar, pero no motivar a la persona de que sí, lo haré, lo haré. Y va y se acuesta en la cama y al otro día no lo levanta ni el, ni el, no puedo decir palabras. La palabra empieza por P y termina por A. Tan grosera que soy, ¿cierto? Bueno, no lo levanta ni el putas. Bueno, lo voy a decir. Se me salió. Bueno, entonces, te invito. Ya hoy es el día 38. Ya vamos a terminar. Faltan 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Siete días para ese evento. Lo estoy preparando. Lo estoy estudiando. Mi cerebro está así como, sí se puede, sí se puede. Todo es posible. Inventa tu futuro. Sí, lo vamos a hacer, por favor. Solamente es de entrenar el cerebro. Y ese cerebro te va a prestar neuronas. Y ese cerebro te va a decir, sí, 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 sí se puede. ¿Ok? Bueno, te dejo. Ayúdame a compartir el video. Estoy muy contenta. Mira que me logré automotivar. Mira que me logré. Hola, Oliva, ¿cómo estás? Logré encender neuronas. Y aquí, como estoy tan contenta, como estoy tan feliz, eso se llama que generé hormonas que se llaman oxitocina. Me motiva salir, dormir, comprar, pasear, leer, escribir, aprender. ¡Bravo! ¡Lo logramos! Un cerebro que aprende cuando tú... Hay una, hay una, quiero decirte algo, Jenny, y es que un cerebro cuando aprende inmediatamente empieza a crear un nuevo sistema neuronal. Y hoy has empezado a crear un nuevo sistema neuronal. Hoy has empezado a entender. Me motiva salir, dormir, comprar, pasear, leer, escribir, aprender. Mira, tienes dormir, comprar, pasear, leer, estudiar, aprender. Tienes seis razones, seis motivos para que salgas de ahí y puedas realizar tus sueños. Entonces, cuando te sientas que estás un poquito, que no tienes alientos de nada, entonces, ¿sabes qué? Coja al perro si tiene perro y si no salga sola, la mejor compañía soy yo. Eso lo hablamos ayer. Bueno, ahora sí te dejo porque a mí me motiva tanto esto que me quedaría toda una vida, todo un día, y lo haría, de verdad. Sí, haría esto porque me gusta mucho que aprendas y me gusta mucho que puedas tener esperanza y que puedas ver que todo es posible y que tú digas, sí, se puede. Bravo, eso, me encanta. Bueno, los dejo, que estén muy bien, ayúdenme a compartir el video y mañana nos vemos con este mismo tema porque esto es un tema que no tiene acabadero. Esto es algo que podemos trabajar todos los días y vamos a encontrar siempre, siempre razones, motivos para que nos movamos a tomar acción. Así que hacer lo que tienen que hacer, hacer la llamada que hay que hacer, a coger ese teléfono y voy a llamar a cinco personas hoy para que esas cinco personas hoy me compren el producto que quiero para darle la oportunidad a las personas que quiero para contarles que todo es posible y que pueden inventar ese futuro. Llamemos, 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 hagámoslo, hagámoslo. Vamos a ser diamantes, qué rico. Bueno, los dejo, chao, que estén bien.